Queridos amigos de Quitando las Vendas. Bienvenidos a la narración del siguiente audiolibro. Victoria sobre las tormentas de la vida. Por Daniel K. Olukoya. Capítulo 1. Victoria sobre las tormentas de vida. Una tormenta es un viento fuerte y destructivo. La Biblia usa la palabra para describir los problemas de la vida. Una tormenta también se define como un tiempo muy malo, con fuertes vientos, lluvia y truenos. Se refiere a las angustias, problemas, calamidades, frustraciones y turbulencias de la vida. El mundo se ve azotado por diferentes tormentas todos los días. Hay tormentas de enfermedades y dolencias incurables. Hay tormentas de pobreza, guerra, batallas, conflictos, destrucciones, desastres y pérdidas. La confusión puede soplar con fuerza como una tormenta. La oposición puede ser una tormenta. Las persecuciones y las crisis financieras también son tormentas comunes en la vida. Al mirar todo esto, ves que el mundo está lleno de tormentas. Los incrédulos tienen sus tipos de tormentas y los hijos de Dios tampoco están libres de las tormentas de la vida. Pero Dios libra a los suyos de cada tormenta de la vida. Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará Jehová. Él guarda todos sus huesos, ninguno de ellos está roto. Sal 34, 19, 20. Aflicciones de los justos. Otra palabra bíblica para tormenta es aflicción. Los versículos anteriores nos presentan todas las aflicciones de los justos, no sólo una o dos. No hubo ningún hombre justo en los días bíblicos que no experimentara una forma u otra de aflicción. No es extraño pasar por problemas como hijo de Dios. La palabra de Dios dice que las aflicciones del justo son muchas. Muchos cristianos no comprenden la mente y la providencia de Dios. Piensan que es extraño sufrir aflicciones en el mundo. Pero no es extraño. Aquellos que fueron justos antes que tú tuvieron sus propias tormentas. Las tormentas de la vida no vienen por el pecado o la injusticia. Si no preparas tu corazón contra los días de tormentas, puedes perder el equilibrio cuando te sobrevengan. Los cristianos a menudo hablan de problemas que se les desatan sin darse cuenta. Semejante confesión sólo muestra que muchos de nosotros no estamos preparados para las tormentas ni esperamos que puedan soplar sobre nosotros. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando caigáis en diversas tentaciones. Santiago 1, 2. Tu actitud. La actitud del cristiano ante las tormentas de la vida debe ser diferente de la actitud de quienes no conocen a Dios. Hay una manera en que Dios quiere que reacciones y respondas a las tormentas de la vida. Muchas veces, nuestras tormentas no son tan malas como la forma en que las afrontamos o la actitud que mostramos ante ellas. A causa de las tormentas, encuentras personas que pierden su compromiso con el Señor. A causa de las tormentas, encontramos a los cristianos perdiendo sus virtudes. Debido a las tormentas, encontramos creyentes que buscan soluciones alternativas en personas y lugares equivocados. Dios nunca nos permite pasar por ninguna tormenta que pueda arruinarnos. Si nos damos cuenta de que Él está allí para capear nuestras tormentas, estaremos tranquilos en nuestra dependencia de Él cuando lleguen las tormentas. Inmediatamente la Biblia habla de las muchas aflicciones de los justos, acerca lo más posible la liberación de Dios. En el mismo versículo donde habla de las muchas aflicciones de los justos, la Biblia también revela que el Dios de los justos libraría a los suyos. Hay un Dios justo en el cielo que libera a los justos del mundo. La justicia de Dios no le permite pasar por alto o abandonar a los justos en sus tormentas. Si te hundes en las tormentas de la vida es porque no te das cuenta de lo cerca que está Dios de ti. La entrega es segura. La última parte del versículo 19 de las referencias anteriores es muy interesante. Es un tónico para nuestra sangre y una médula para nuestros huesos. Así como son muchas las aflicciones de los justos, así son las liberaciones de Dios. Así como las tormentas soplan sobre los justos desde diferentes direcciones, Dios tiene diferentes métodos para liberar a su pueblo. Él no nos libra sólo de algunas tormentas y aflicciones sino que nos libra de todas ellas. El versículo 20 del pasaje concluye diciendo que cuando Él nos libra, somos preservados. Dios libra de las aflicciones y guarda a los suyos. Sólo Dios puede librarte de todas tus aflicciones y preservarte sin daño. Eso es lo que la Biblia quiere decir cuando dice que Dios guarda nuestros huesos. Él guarda todos sus huesos, ninguno de ellos está roto. Palma 34, 20. Dios está cerca. Establece en tu mente que experimentarás aflicciones en este mundo. Sepa en su corazón que este es un mundo de problemas. Pero por encima de estas, ten mucha seguridad en tu corazón de que en todas tus aflicciones, Dios está cerca para librarte. No seas estrecho de miras al pensar que tus tormentas son tan peculiares que ni siquiera Dios puede ayudarlas. Si la ayuda no viene de Dios, ¿de dónde la conseguiréis? Dios libra de todas las aflicciones. Suben al cielo, descienden de nuevo a las profundidades, su alma se derrite a causa de la angustia. Se tambalean de un lado a otro, se tambalean como un borracho y están al límite de su ingenio. Entonces clamarán a Jehová en su angustia, y él los sacará de sus angustias. Él calma la tormenta, y sus olas se calman. Entonces se alegran porque están tranquilos, entonces los lleva a su puerto deseado. Oh, si los hombres alabaran al Señor por su bondad y por sus maravillas para con los hijos de los hombres. Sal 107, 26, 31. Los hijos de Israel tuvieron tormentas. Pasaron por problemas abrumadores. Sufrieron feroces aflicciones. El salmista miró hacia atrás, a la peregrinación de las generaciones más antiguas de Israel y vio las liberaciones y la providencia de Dios extendidas en todas sus experiencias. Si miras muy bien tu propia vida, verás las manos invisibles de Dios, obrando siempre en tu salvación de las destrucciones, en tu liberación de las aflicciones y en tu seguridad en tiempos de tormentas. Solo mira, pero asegúrate de mirar muy bien tu vida. Dios nunca ha estado lejos de su propio pueblo. El huracán. Si el salmista no se refirió a los hijos de Israel en las escrituras anteriores, es probable que pensemos en lo que le sucedió a los incrédulos. Los problemas los golpean con fuerza. Dijo que era como observar una gran asamblea de personas, arrastrada por un fuerte viento de problemas. Los hijos de Israel se encontraron en tormentas que lo sacaron de su nivel de control y de humanidad. Experiencias. Así como las águilas levantan sus alas cuando hay vientos adversos, así las dificultades las hicieron volar muy por encima de la tierra. Lo que el salmista describe aquí es muy serio. Seguramente habrás visto papeles y otros materiales livianos arrastrados por los fuertes vientos, especialmente cuando está a punto de llover. Miras por la ventana y encuentras el cielo lleno de objetos voladores arrastrados por la tormenta. Allá arriba no tienen una dirección específica. Mientras giran en el cielo, no pueden determinar dónde aterrizarán. Por lo tanto, te encuentras con un objeto arrastrado por el viento de una parte de la ciudad a otra. En algunos casos, algunos artículos salen volando, completamente fuera de la vista. Las tormentas los llevan de un pueblo, ciudad o estado a otro. Una experiencia traumática. Mientras imaginas esto en tu corazón, compara a los hijos de Israel con estos artículos en el viento. El salmista dijo que eso fue lo que les hicieron las tormentas. Fueron llevados a la deriva y no sabían dónde aterrizarían. Era un estado de confusión. Fue una experiencia que desafió la sabiduría humana. Fue una experiencia en la que los esfuerzos colectivos no pudieron lograrlo. Tuvieron tormentas que derritieron sus almas. Fiel a lo que dijo el salmista, como se vio anteriormente en el capítulo 34, Dios los libró de sus aflicciones. Su tormenta los hizo parecer borrachos cuando perdieron el control. ¿Has visto a un borracho tambaleándose para encontrar el camino? Esto debería hacerte saber que los problemas pueden ser tan fuertes como para hacer que un hombre fuerte se tambalee como si no supiera qué hacer. Los hijos de Israel iban y venían porque no tenían dirección en sus aflicciones. Corrieron hacia adelante y hacia atrás. Estaban desesperados por encontrar una solución. Estas son algunas de las cosas que los creyentes experimentan en tiempos de tormentas. Que hayas perdido el control de tu situación cuando estalló la tormenta no significa que no seas creyente. Los hijos de Israel todavía eran el pueblo del pacto de Dios, pero perdieron el control en la tormenta. Podrías perder el rumbo en tu tormenta. Una de las experiencias de los marineros en aquellos días era la pérdida de rumbo cuando azotaban las tormentas. Que hayas perdido la dirección adecuada en tu tormenta no significa reducirte como creyente. Tus experiencias son sólo evidencia de que tuviste tormentas. El poder eterno. Para que sepamos que la liberación de Dios está cerca de la suya, el salmista dijo que los hijos de Israel clamaron a Dios y su situación cambió. Dios los sacó de sus angustias, calmó sus tormentas e hizo que las olas de sus problemas se calmaran. Cuando toda la sabiduría del hombre no logra calmar una tormenta, hay sabiduría en Dios para hacerlo imposible. Cuando toda fuerza mengua en los problemas, hay poder eterno en Dios para salvar y liberar. De ahí la necesidad de confiar en Él como dice su palabra. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo y por los ríos, no te anegarán cuando pases por el fuego, no te quemarás ni la llama encenderá sobre ti. Isaías 43, 2. Enfrentar los problemas de la vida es como atravesar las aguas. Estos problemas pueden ser tan fuertes que parezcan como si estuviéramos atravesando un río. Pasar por la aflicción de la vida es como pasar por un fuego que quema. En todos ellos, Dios libera a los justos para que los atraviesen ilesos. Y aquel día, cuando llegó la tarde, les dijo, pasemos a la otra parte. Y despidiendo a la multitud, le prendieron aún cuando estaba en la barca. Y también iban con Él otros pequeños barcos. Y se levantó una gran tormenta de viento, y las olas golpeaban el barco, de modo que ya estaba lleno. Y estaba Él en la popa de la nave, durmiendo sobre una almohada, y le despertaron, y le dijeron, Maestro, ¿no te importa que perezcamos? Y levantándose, reprendió al viento, y dijo al mar, paz, enmudece. Y cesó el viento, y hubo gran calma. Marcos 4, 35, 39. La estrategia divina. Jesús enfrentó tormentas con sus discípulos. Les dio instrucciones de que cruzaran al otro lado del río. Dicho esto, caí dormido sobre una almohada y las tormentas comenzaron a azotar. Déjame decirte algo, Dios tiene una manera de engañar a los enemigos para que desperdicien sus poderes contra sus hijos. Jesús estaba dormido cuando las aguas comenzaron a rugir. ¿Alguna vez has pensado por qué la tormenta no se desató mientras Él estaba despierto? Hay ocasiones en que Dios crea espacio para que los enemigos se enfurezcan. Él hace que parezca como si estuviera lejos o no te estuviera viendo. No hay vacío en la creación porque Dios lo llenó todo. Incluso cuando no parece que Él esté allí, Él está y siempre estará allí. Aunque Jesús estaba dormido, el hecho es que Él estaba allí. El poder de Dios está contigo para liberarte. Por eso dijo el salmista. Que Dios se levante. Dios podría sentarse tranquilamente y estar quieto. Por eso el salmista dijo, sal de tu santo templo. Incluso cuando parezca que Dios estaba lejos durante tus tormentas, no lo está. Él está ahí en todo momento. Puntos de oración. Cada poder que prolonga la aflicción en mi vida, te entierro hoy en el nombre de Jesús. Cada problema expansor, te mato hoy en el nombre de Jesús. Iré de gloria en gloria y de fortaleza en fortaleza en fortaleza, en el nombre de Jesús. El enemigo no medirá mi longitud en el suelo en nombre de Jesús. Espíritu Santo, levántate y líbrame de toda jaula maligna en el nombre de Jesús. Decreto el fin de toda aflicción de brujería en el nombre de Jesús. Debo experimentar liberación total por el poder en la sangre de Jesús. Todo león de la muerte que se agacha para atacarme muere en el nombre de Jesús. Tú, poder del atraso, pierde tu poder en el nombre de Jesús. Por el trueno de tu poder, oh Señor, mata el poder detrás de mi problema en el nombre de Jesús. Lee el dedo de Dios que se levante y deshonre todo poder que trabaje contra mi paz en el nombre de Jesús. Deja que tu ángel se levante, oh Señor, y corte todo cordón umbilical de dolor en el nombre de Jesús. Desmantelo cada cadena, problema en el nombre del nombre de Jesús. Todo poder que magnetiza cualquier problema, suéltate, en el nombre de Jesús. Debo levantarme y brillar en el nombre del nombre de Jesús. Capítulo 2. Tus tormentas y tus batallas. La totalidad de tus batallas en la vida se compone de tormentas que ocurren en varios puntos de tu experiencia. En este capítulo examinaremos cómo las tormentas afectan nuestras batallas en la vida. Toma nota de estos siete puntos vitales. Hechos sobre las tormentas. Las tormentas son situaciones que provocan estrés en nuestras vidas. Las tormentas son crisis de la vida. Representan lo que la Biblia llama el tiempo de las angustias de Jacob. Representan lo que Jesús describió como la hora de las tinieblas. Lo son cuando las cosas van dramáticamente mal. Son como viajes por el valle de sombra de muerte. La vida es como una máquina en constante movimiento. Se muele o se pule, dependiendo de su actitud hacia él. El sol que derrite la vela es el mismo sol que endurece la arcilla. El verdadero hombre o mujer es aquel que se muestra firme ante los problemas. Cuanto más duro sea tu conflicto como hijo de Dios, más gloriosa será tu victoria. Sin batalla, sin progreso. Nunca puede haber progreso sin una batalla. Nunca nada ha avanzado normalmente sin una batalla o sin un conflicto. Las dificultades son las precursoras de la grandeza. Pasar por tiempos difíciles le dará músculos espirituales que necesitará más adelante en la vida. Un mar en calma no produce un marinero experto. Un buen piloto es conocido por su valía durante las tormentas. La vida siempre avanza, solo el ser humano retrocede. Avanza en tus tormentas. Moisés y los hijos de Israel quedaron atrapados entre montañas y atrapados entre el Mar Rojo y los egipcios. Moisés clamó a Dios y el Señor le dijo que siguiera adelante. Las tormentas no pueden detenerte a menos que tú las permitas. Las aflicciones no pueden alejarte de Dios a menos que te rindas. Y Moisés clamó a Jehová, diciendo. ¿Qué haré con este pueblo? Estarán casi listos para apedrearme. Éxodo 17, 4. Muchas oportunidades llegan de diferentes maneras pero se disfrazan de situaciones imposibles. Aquellos que conocen a su Dios seguirán adelante, sin importarles las situaciones de la vida. La vida misma es un misterio que no podemos comprender plenamente aquí en la tierra. Hay poderes que gobiernan el universo. Si no comprendes estos misterios, no comprenderás la verdad acerca de las ordenanzas que forman los cielos y la tierra. No comprenderlos es el fracaso definitivo en la vida. Diferentes golpes. Cualquiera que sea la experiencia por la que estés pasando ahora, alguien en algún lugar la ha pasado antes sin morir. Por tanto, ningún problema puede matarte. Tome este punto de oración ahora. Ningún problema me matará, en el nombre de Jesús. Las batallas validan el hecho de que la carne de un hombre es el veneno de otro. Tu deseo más importante puede resultar muy perjudicial para el deseo de otra persona. Nos despertamos cada mañana haciendo declaraciones positivas sobre la vida. El deseo de otra persona puede ser sincero pero perjudicial para nuestra vida. La persona cuyo negocio es la fabricación de ataúdes puede estar orando por prosperidad. Pero su prosperidad depende de las ventas de los ataúdes. Si la gente no muere, su negocio no avanzará. Normalmente nadie quiere morir sino vivir. Puedes ver cómo los deseos sinceros de una persona pueden herir sinceramente a otra. La vida está llena de misterios y conflictos. Hay algunos deseos tuyos que son completamente perjudiciales para otras vidas humanas. Inocentemente, horas por el cumplimiento de esos anhelos y anhelos y suceden lo antes posible. Todas estas experiencias hacen que los conflictos sean muy reales en la vida. Deseos en conflicto. La vida está llena de misterios y conflictos. Los médicos rezan para disfrutar del patrocinio en sus hospitales, mientras que la gente reza para escapar de cualquier cosa que pueda llevarlos al hospital. Un abogado desea tener clientes, pero la gente reza para escapar de los problemas de la vida. ¿Cómo sobrevivirían los abogados sin conflictos que llevarían a la gente a los tribunales? Un carcelero estaría desempleado sin presos pero nadie quiere ir a prisión por ningún motivo. Estos son conflictos y graves tormentas de la vida. Los deseos entran en conflicto con los deseos. Algunas cosas están separadas de otras. Es en este movimiento constante que vivimos cada día de nuestras vidas mientras los misterios de la vida se vuelven más profundos más allá de la comprensión humana. Sólo Dios puede salvar de todos los conflictos. Sólo Él puede librarnos de todas las aflicciones de la vida. Hay alguien que ha convertido el mundo en un anillo de tribulaciones. Ha convertido la tierra en un lugar de torneo de pruebas y tentaciones. Ha hecho del mundo un lugar para mostrar tribulaciones. Esta persona es conocida como el diablo. Él está detrás de las terribles tormentas de la vida. Por tanto, la vida es una batalla, pero cuando las cosas van mal, ¿qué se supone que debes hacer? Es necesario buscar la victoria sobre todas las tribulaciones de la vida a través de Jesucristo. Capítulo 3. Clasificación de tormentas. No podemos examinar suficientemente la cuestión de las tormentas sin intentar clasificarlas. Tormentas hechas por ella misma, cuando una mujer en nuestra iglesia de Port Harcourt llegó a casa después de ir a la liberación, pidió prestado un peine a una vecina suya para trenzar su cabello. Había estado tomando prestado el peine durante años, pero ese día, mientras lo ponía en su regazo, de repente sintió que algo se movía en su regazo. Mientras miraba, encontró una serpiente viva. El peine se había convertido en serpiente. Luego corrió a la iglesia y contó su experiencia. Llevaba años peinándose con una serpiente. Este es un caso de tormenta creada por uno mismo. Podría resultar de ignorancia o negligencia. Tormentas causadas por otros. Algunas tormentas son causadas por otros. Mientras orábamos por una hermana, recibimos la revelación de que su problema se originaba en su nombre. Nos dijo su nombre, que traducido significa hermosa serpiente y su apellido significa mago que dio a luz a la rebelión. Sus tormentas fueron el resultado de los nombres que ella misma no cedió. Tormentas del diablo. El diablo puede iniciar directamente tormentas en la vida de las personas. Uno de mis compañeros de escuela se encaminaba a obtener una licenciatura de primera con muy buenas notas. Un día, el diablo le ordenó robar un libro de la biblioteca. Era un chico inteligente y sabía que registrarían a todo el mundo a la salida de la biblioteca. La biblioteca era un edificio de seis pisos. Llevó el libro al último piso a altas horas de la noche y lo arrojó por la ventana con la intención de recogerlo abajo. Desafortunadamente, alguien vio el libro, se escondió hábilmente y esperó a que viniera quien lo recogiera. Pronto llegó este chico, lo recogió y lo atraparon. Así terminó su hermosa carrera. El diablo lo motivó a hacer lo que hizo, y eso desató una tormenta que dio su carrera. Tormentas por Dios. Las tormentas pueden ser causadas por Dios como en el caso de Jonás. Si huyes de la tarea de Dios, Él puede traerte tormentas. Él puede causarte problemas si decides ser como Jonás, a quien le dijeron que fuera a Mínive y Él huyó a otra ciudad. Mi corazón se llena de lástima por vosotros si habéis estado huyendo del llamado de Dios. Siento una lástima incidental por ti, que se supone que estás sirviendo a Dios seriamente, pero Dalila te ha capturado. Características de las tormentas de vida. No discriminan, vienen sobre todo hombre. No tenemos control sobre dónde y cuando nos golpean, un anciano padre en el Señor solía decirnos que el diablo tira piedras a todos la diferencia está en donde nos golpea. No avisan antes de soltarlos, las tormentas son visitantes muy groseros. Visitaron a una pareja que tenía cuatro hijos. Para evitar que tuvieran más hijos, el hombre y la mujer fueron operados. Por cierto, cuando regresaban con sus cuatro hijos sentados en el asiento trasero de su coche, tuvieron un terrible accidente y perdieron a los cuatro niños. Eso fue una tormenta, un visitante grosero. Las tormentas no respetan a las personas ni a la opinión de los hombres. No hay edad exenta de las tormentas de la vida. Las tormentas varían según las personas. Tus problemas son diferentes de los problemas de otros hombres. Por eso no puedes compararte con los demás. Las tormentas de la vida no son ni suaves ni tranquilizadoras. Pueden ser violentamente sin sentido. Las tormentas de la vida son como personas completamente analfabetas que no saben nada y por lo tanto fracasan en cualquier cosa. Una mujer, que no pudo encontrar marido, vino en busca de liberación hace algunos años. Ella dijo un herbolario una vez le dijo que usara pantalón dos semanas, después se lo quitara, lo pusiera en una olla y preparara con él un guiso de oqueira, que cualquier hombre que comiera el guiso no podría alejarse de ella. Ella hizo lo que le dijo el herbolario. Las tormentas de la vida pueden ser tan crudas como las de una persona completamente analfabeta. Las tormentas de la vida pueden destruir todo lo que te rodea. Las tormentas de la vida pueden resultar en desvío, es por eso que un pastor podría desviarse de su vida ministerial y cristiana hacia el pecado. Las tormentas de la vida crean amigos falsos que corren hacia ti. Las tormentas de la vida pueden hacerte mejor o amargarte. Las tormentas de la vida obedecen a la voz de Jesús, todo tipo de tormentas obedecen a la voz de Jesús, sin importar los poderes detrás de ellas. Tormentas divinas. Dios a veces permite que entren tormentas en nuestras vidas. Este tipo de tormentas no son tormentas satánicas. Vienen como accidentes divinos que suceden con el permiso de Dios. Las tormentas satánicas son ataques del diablo. Las tormentas divinas están destinadas a nuestro bien porque son productivas. Pero las tormentas satánicas son destructivas. Las tormentas divinas nos llegan de las amorosas manos de Dios. Pero las tormentas satánicas están destinadas a atraparnos. Las tormentas divinas no nos harán hacer el mal, pero las tormentas satánicas a menudo os llevan al pecado. Las tormentas divinas nos llevan a la madurez, pero las tormentas satánicas nos dejan magullados, heridos o muertos. La manera de afrontar las tormentas divinas es arrepentirse y ser obediente al Señor. La manera de lidiar con las tormentas satánicas es atacarlas reprendiendo el poder detrás de ellas. Jesús reprendió al viento y se hizo una gran calma. Había un poder demoníaco detrás del viento y por eso la Biblia dice que Jesús lo reprendió. El camino de la victoria. Para tener victoria en las tormentas de la vida, debes dar estos pasos. Entrega completamente tu vida a Jesús. Confirma tu perfecta obediencia al Señor y completa cualquier obediencia incompleta en tu vida. Orar contra las tormentas satánicas. Pronuncia un santo clamor al Señor. Como pecador, es necesario confesar tus pecados a Dios, invitar a Jesús a tu corazón y rendirte a Él por completo. Como creyente, pídele a Dios que te perdone en todas las áreas de la vida donde tu obediencia no sea completa. Pídele que te dé la gracia de alinearte con los órdenes divinos. Entrégate a la autoridad de su palabra para que Él pueda calmar tus tormentas. Puntos de oración. Pon tu mano derecha sobre tu cabeza y ora así. Oh Señor, provoca que mi destino avance en el nombre de Jesús. Todo poder maligno que asista a una reunión diaria por mi causa, no lo harás. Vuelve a casa en el nombre de Jesús. Todo poder maligno que asiste a una reunión diaria por mi causa, os encadeno a vuestro lugar de reunión en el nombre de Jesús. Todo poder que no quiera ver mi alegría, que esperas, muere en el nombre de Jesús. Cualquier poder, reviviendo cosas malas en mi vida, sea deshonrado en el nombre de Jesús. La aflicción no desaparecerá ni volverá a surgir en mi vida en el nombre de Jesús. Cada letra de aflicción te borro con el poder en la sangre del nombre de Jesús. Todo poder dirigido a mi paz, sea deshonrado en el nombre de Jesús. Cada alter de aflicción preparado para mi destino, te derribo en el nombre de Jesús. Todo poder, obrando contra mi buena salud, os mando que seáis deshonrados en el nombre de Jesús. Hato y expulso todo espíritu opresivo en el nombre de Jesús. No seré víctima de opresión repetida en el nombre de Jesús. Mi destino rechaza todo círculo de aflicción en el nombre de Jesús. Espíritu del Dios vivo, levántate en tu poder y avergüenza a cualquier poder que quiera avergonzarme en el nombre de Jesús. Fuego del Espíritu Santo, reduce a cenizas toda plantación de aflicción en el nombre de Jesús. Todo yugo del opresor sea roto en el nombre de Jesús. Mi cuerpo rechaza toda escritura de enfermedad en el nombre de Jesús. Vida mía, rechaza toda letra de aflicción en el nombre de Jesús. Me levanto por el Espíritu de Dios para atormentar a todo atormentador y oprimir a todo opresor en el nombre de Jesús. Capítulo 4 Provocando tu lluvia. Y Elías dijo a Acap, levántate, come y bebe porque se oye un sonido de lluvia abundante. Entonces Acap subió a comer y a beber. Y Elías subió a la cima del canal y se postró en tierra y puso su rostro entre las rodillas y dijo a su criado, sube ahora, mira hacia el mar. Y subió, miró y dijo, no hay nada. Y él dijo, vuelve otra vez siete veces. Y aconteció que a la séptima vez dijo, he aquí una pequeña nube que se levanta del mar, como la mano de un hombre. Y él dijo, sube, di a Acap, prepara tu carro y desciende, para que la lluvia no te detenga. Y aconteció entre tanto que el cielo se oscureció con nubes y viento, y hubo una gran lluvia. Y Acap cabalgó y se fue a Jesús de él. Un reyes dieciocho, cuarenta y uno, cuarenta y cinco. Mucha gente no sabe que después de una tormenta viene una lluvia de bendiciones. Dios no espera que pases todo tu tiempo luchando contra las tormentas. Él espera que te levantes y provoques tu lluvia. Cuando se provoca tu lluvia, llega tu momento de celebración. ¿Qué significa provocar tu lluvia? Provocar significa molestar deliberadamente. Significa incitar a algo a hacer algo. Significa incitar despertando ira. Significa estimular la acción. Entonces, cada vez que dices provocar, hay ira involucrada. Cuando éramos muy pequeños, íbamos a jugar y a recoger frutas a un recinto ferroviario cercano. Un día, alguien me llevó al recinto y vimos muchos mangos maduros y les estábamos tirando piedras. De repente escuchamos el ladrido de un perro grande que corría hacia nosotros con locura. Antes de ese momento nunca me había subido a un árbol, pero cuando vi la ira y la violencia con la que venía el perro, me encontré en un árbol. Como llegué allí no lo sabía. Entonces algo me provocó y me subí a ese árbol. A veces nunca sabías lo que podías hacer hasta que lo intentas. El reto. Fui profesora durante muchos años en una escuela secundaria. Un día yo era el maestro de turno. Como maestro de turno, usted iría para ver que todos los estudiantes estuvieran en las aulas. También se recorría los baños y por todas partes. Mientras caminaba ese día, noté la cabeza de un estudiante dentro del baño. Cuando miré hacia abajo no vi las piernas de la persona. Luego miré desde arriba y vi a un niño arrodillado justo encima del inodoro y ocupado leyendo una carta. No me vio durante unos tres minutos. Cuando levantó la vista y me vio, gritó. Le dije, trae esa carta. Él dijo, no señor, no señor, no señor. No lea esta carta. Me entregó la carta con manos temblorosas. Vi en el primer párrafo, el jardín del amor, la más querida niña de mis ojos, el azúcar de mi té. Le dije, ¿en qué clase estás? Dijo forma tres, es decir, lo que ahora llamamos JSS3. ¿Quién escribió esta carta? Dijo, una niña del curso 2. Le dije, ve y trae a la niña. Él dijo, ah, maestro, golpeame y déjame ir. Le dije, sin golpes. Ve y trae a la chica. Luego arrastró a la niña hacia mí y le dije, ¿tú escribiste esta carta? Ella dijo que sí. Le dije, está bien, ve y tráeme a tu profesor de clase. Ella lo hizo y la maestra y yo miramos los resultados escolares para ver que también les estaba yendo al niño y a la niña. Descubrí que en el último examen, el niño era el número 3 de la última persona y la niña era el número 2 de la última. Ahora dije, bueno, si te llevo con el director, ya sabes lo que sucederá. Dijeron, sí, nos echará de esta escuela. Le dije, no haré eso. Ahora tienes tres semanas para los exámenes. Si tu puesto no está entre el número 1 y el número 10, esta carta llegará a la autoridad escolar y ambos iréis. Ellos dijeron, gracias, señor, y se fue. ¿Sabes qué? Lo que les hice los provocó a actuar. Leyeron mucho y lo lograron. Santa provocación. Una hermana que asistía a la comunidad de mi casa tuvo un sueño en el que unos demonios bajitos venían a enfrentarla. Ella dijo, los ato a todos, en el nombre de Jesús. Los demonios empezaron a reír y al final dijeron, todos están atando y tú también estás atando. Cuando despertó estaba loca de ira y se secó rápidamente y cuando estos demonios regresaron, ella fue capaz de lidiar con ellos. Esa fue una provocación santa. El Señor me ha mostrado una visión de una nube de abundancia de buena lluvia sobre muchos de su pueblo. Aunque la nube era muy oscura y se suponía que traería lluvia, no caía lluvia. El enemigo ha quitado el agua de la nube de mucha gente. Vieron la nube y cuando esperaban que cayera la lluvia, de repente se disipó. Amados, ahora hay inquietud en el pueblo de Dios en todo el mundo. Parece como si todos los hijos de Dios en todo el mundo estuvieran experimentando una forma u otra de frustración. La gran verdad es que antes de que Dios pueda darnos más de lo que tenemos ahora, tenemos que demostrar que no estamos satisfechos con el estado en el que nos encontramos. Fui a saludar a un conocido que quería golpear a su hijo hasta dejarlo en coma porque el niño llegó a casa con un mal resultado. El papá dijo, este es un mal resultado. Mira a tal, tal y tal hijo. Mira al hijo de nuestro vecino. Lo hicieron mejor. Lo hiciste muy mal. El niño dijo, ¿debo igualar el desempeño del niño? Entonces, el niño quedó satisfecho con su puesto. El pueblo de Dios no debería acostumbrarse a la esclavitud. Confiesa esta afirmación, no me acostumbraré a ninguna esclavitud en el nombre de Jesús. Los hijos de Dios no deben sentirse cómodos en la posición de cola. Nunca deberían sentirse como en casa en esclavitud. La hora cero. Quizás, incluso mientras estás leyendo este mensaje, hayas llegado a la posición que en la liberación llamamos hora cero. La hora cero es la hora más baja. Es cuando alguien está totalmente en un lío, cuando estás totalmente deprimido y realmente necesitas ayuda. Es cuando alguien se llena de confusión y reina la frustración. Es cuando estás estancado en la vida. Es una situación en la que nada ha podido ayudarte, una situación en la que tu conocimiento y tu cerebro se han vuelto inútiles. La hora cero es una situación en la que simplemente no sabes qué hacer de nuevo. Es una situación en la que tus ayudantes huyen y tú estás solo. Incluso aquellos a quienes ayudaste en el pasado te miran y no levantan un dedo para ayudarte. Es una hora donde todo parece haber fallado y tus amigos se están convirtiendo en tus enemigos. Una situación en la que todos los ingresos se agotan, el negocio se niega a mudarse y usted está al borde de la muerte. Es exactamente cuando la inteligencia humana ha terminado y los pensamientos de salida se han agotado. Has hecho todo lo que sabes hacer pero no hay solución. Quizás hayas llegado a esa situación. Pero ahora les digo que hay una salida. Necesitas provocar tu lluvia. Elías necesitaba esa lluvia y hubiera sido un desastre si no la hubiera provocado. Si la lluvia se niega a caer hay que tomar algunas medidas para provocarla. Cuando necesitas provocar tu lluvia. Cuando tu victoria no es completa. Cuando se hayan reunido los que se han de burlar de vosotros. Cuando los incrédulos te preguntan dónde está tu Dios. Cuando una audiencia satánica espera tu caída. Cuando los poderes del mal están desafiando a Dios en tu vida. Cuando hayas mirado a toda tu línea familiar y no quiera seguir su modelo malvado. Cuando la víbora de la desgracia que se ha pegado a tu mano intenta morderte. Cuando el enemigo te ha dejado seco. Cuando su deuda aumenta y sus ingresos son bajos. Cuando el lázaro de vuestro destino haya sido embalsamado y enterrado. Cuando los yugos empiezan a multiplicarse y los problemas de cadena siguen viniendo. Cuando los miembros de la logia, la gente oculta y las asambleas malvadas dicen, será mejor que te unas a nosotros. Cuando te alientan a ser desobediente a Dios porque tienes un problema. Cuando derramar lágrimas se ha convertido en algo habitual. Cuando el camino por el que transita se vuelve cada vez más accidentado. Cuando notas lo que llamamos fiebre de finalización en tu vida. Cuando comienza la fiebre espiritual cuando estás a punto de terminar algo. Cuando te estás volviendo experto en terminar lo que no debes ha empezado. Cuando intentas sonreír y la sonrisa no aparece en absoluto. Cuando te sangra la nariz y tienes los ojos negros en el ring de boxeo de vida. Como provocar tu lluvia. No hay nadie para quien Dios no haya programado un buen destino. La Biblia dice, yo sé los pensamientos que tengo hacia vosotros, son pensamientos de bien y no de mal. Eso es lo que dice la Biblia, es decir, que Dios no tiene un destino terrible o malo para nadie. Pero la lluvia del destino puede negarse a caer. ¿Cómo le hablas hoy a las nubes que deben llover sobre ti abundancia? ¿Cómo deberías declarar que lo que has estado teniendo son lluvias de bendiciones, pero ahora quieres que caiga la lluvia? ¿Qué hacer? Disuelve la preocupación de tu vida, Juan 14, 1 dice, no se turbe vuestro corazón. No dice, ora para que Dios no permita que tu corazón se turbe. La preocupación te dará algo que hacer pero no te llevará a ninguna parte. No es tu amigo en absoluto. Es tu enemigo. No se puede encontrar en el vocabulario de Dios. Si lees muy bien la Biblia, encontrarás que Jesús nunca tuvo prisa. Él sabía lo que quería hacer y lo hizo. Todo lo que dijeron para asustarlo no funcionó. La preocupación y la fe son incompatibles, porque inmediatamente la preocupación aparece, la fe salta. El comienzo de la preocupación es el fin de. La fe. Pudimos ver que Elías no estaba preocupado en absoluto. Estaba seguro de que esa lluvia caería. Recuerdo la historia de una niña. No llovía en su ciudad y los cristianos decidieron reunirse para orar para que cayera lluvia. Mientras iban a la reunión de oración, la niña dijo, papá, déjame seguirte. El papá dijo que podía venir. Más tarde la niña dijo, papá, espera, he cogido mi Biblia pero hay algo que se me ha olvidado. Y ella corrió adentro y tomó un paraguas. El papá le preguntó, ¿qué haces con el paraguas? Ella dijo, papá, pero vamos a orar para que Dios envíe lluvia. El hombre se rió y dijo, bueno, hace muchos años que no llueve. Fueron y antes de que la reunión de oración llegara a la mitad, comenzó a llover. Sólo la niña tenía un paraguas. La preocupación no tiene a dónde ir y no llega a ninguna parte. Hace muchos años, cuando estaba en Inglaterra, un médico me contó la historia de que había un paciente que lloraba todas las noches, doctor, deme un medicamento o moriré. Deme un medicamento o moriré. El paciente gritaba y gritaba pero le habían dado toda la medicina que debía tomar. Cuando siguió llorando, el médico fue a buscar agua esterilizada, la introdujo en la aguja y la jeringa y se la inyectó. Luego dijo gracias y se durmió. Entonces, no era la enfermedad lo que quería matar al hombre, era la preocupación. Muchos mueren antes de tiempo debido a la preocupación. Recuerdo el día en que todos los huéspedes de un hotel abandonaron el hotel. Alguien lloraba en una de las habitaciones, está dentro de mi bolso. Llamaron a la puerta de esa habitación pero el hombre no abrió la puerta. Los demás invitados empezaron a salir corriendo pensando que el hombre quería sacar un arma de su bolsa. Pero el hombre sólo estaba teniendo un sueño. Más tarde explicó que en el sueño se encontraba dentro de una casa, la puerta estaba cerrada, quería salir y estaba buscando sus llaves y decía, está dentro de mi bolso. La preocupación no lleva a nadie a ninguna parte. Por eso Jesús dijo, por nada estéis afanosos, sino que en todo, mediante oración y súplica, sea conocida vuestra petición delante de Dios. Filipenses 4, 6. Cuando hagas conocer tu petición a Dios, vendrá su paz. Fe violenta, Elías le dijo a Acap, ve, come y bebe porque hay señal de abundante lluvia. No había señales físicas de lluvia, pero Ilaiche tenía evidencia de ello dentro de él. Quiero que con tus oídos de fe escuches el sonido de tus avances hoy. Ora hasta que algo suceda, ora hasta que sientas las gotas de lluvia caer sobre tu cuerpo. No te levantes hasta que Dios responda. Nunca aceptes tu posición actual como definitiva, el enemigo podría haber estado jugando contigo. No estés de acuerdo con su juego. No negocies con él a ningún nivel. No vayas a su campamento a calentarte en su fuego. Porque si te calientas en su fuego, pagarás el oído que allí disfrutas. El diablo opera un comercio primitivo mediante el trueque. Todo lo que alguien obtenga de él será pagado. Así que no acudas a él en busca de ayuda. Además, alguien ha dicho que el mayor enemigo del éxito es el logro presente. Bueno, lo estoy haciendo bien. Doy gracias a Dios. Así que no necesito hacer nada más. No aceptes donde estás como tu última parada de autobús. No tomes tu posición financiera actual como tu última parada de autobús financiera. No tomes tu vida espiritual. Ahora como tu última parada de autobús espiritual. Sigue adelante hasta que veas resultados. Elías dijo, ve de nuevo, ve de nuevo, ve de nuevo. Sigue adelante hasta que veas la perfección. No permitas que el enemigo te deprima. Todos esos periodos que pasas sentándote a llorar y compadeciéndote de ti mismo, permites que el enemigo te gane. Si Dios abriera los ojos de algunas personas, en lugar de sentarse a llorar, estarían saltando y haciendo adoración de alabanza, porque verán lo cerca que están de lo que Dios quiere darles. Muchos de nosotros no entendemos los principios de Dios. Cuando nazcas de nuevo, dices, quiero chinchín y donut. Él dice, toma. Tú dices, eso es bueno. Ahora quiero cosas buenas. Él dice, toma. Luego, a medida que creces en la fe, descubres que a veces, cuando pides algo, tardarás en llegar. Dios te está entrenando para que veas cuán firme puedes mantenerte. Sigue adelante, no te rindas. Sigue adelante, sigue adelante. Si horas y después de la oración vuelve a tu mente la duda, olvida que has orado, regresa otra vez y ora. Todos los predicadores de fe que dicen, una vez que oras, una vez está bien, ahora están viendo su error. Elías dijo, ve otra vez, ve otra vez, ve otra vez, ve siete veces. No fue hasta la séptima vez que se levantaron unas nubes como una manita y entonces empezaron a suceder cosas. Acércate a Dios, es decir, deja de lado cualquier cosa ofensiva para Él en tu vida. Cada manzana del diablo tiene gusanos. Si el diablo te da un huevo escocés para comer, puedes estar seguro de que sólo la harina que está afuera es buena, el huevo debe ser malo. Si te acercas a Dios, Él también se acercará a ti. Si te alejas de Él, Él también se alejará más de ti. Y dado que sus piernas son más largas que las tuyas, si Él retrocede un paso, podría haber avanzado 500 millas cuando tú has movido sólo un pie. Acércate a Dios. Ora para provocar una gran lluvia. Elías usó el arma de la oración para provocar una gran lluvia. Se supone que muchas personas son empleadores de mano de obra, pero ahora están siendo empleadas. Algunos ni siquiera tienen trabajo. Tienen que provocar lluvia y desde mañana mismo empiezan a verla caer sobre ellos. Puntos de oración. Provoco que mis cielos se abran en el nombre de Jesús. Reza esto siete veces y grita siete aleluya. Todo poder que me ha encerrado, muera en el nombre de Jesús. Lluvia mía de avances matrimoniales, comerciales y profesionales, te provoco con la sangre de Jesús. Caída en el nombre de Jesús. Por favor sea específico. Cada poder robando la lluvia de mi bendición, ¿qué esperas? Muere en el nombre de Jesús. ¿Dónde está el Señor Dios de Elías? Provoca que caiga mi lluvia de bendición en el nombre de Jesús. Termino la actividad del terminador en el nombre de Jesús. O yugo del poder de la muerte, rompe en el nombre de Jesús. No moriré si no viviré para declarar las obras de Dios en el nombre de Jesús. Hato y avergüenzo a todo comedor de carne y bebedor de sangre en el nombre de Jesús. Todo poder que no quiera verme vivo suelte su control en el nombre de Jesús. No absorbo estridentemente mi flecha maligna que vuela de día o de noche en el nombre de Jesús. Deja que tu poder, oh Señor, llene mi vida hasta el borde en el nombre de Jesús. Cada ordenación del terminador, te ordeno que falles en nombre de Jesús. Por el poder que cortó la cabeza de Goliat, que la cabeza del terminador sea como en el nombre de Jesús. Ruego a la sangre de Jesús sobre cada pronunciamiento de muerte. Formado contra mí en el nombre de Jesús. Oh gloria de Dios, levántate y brilla en mi vida, en el nombre de Jesús. Que caiga sobre mí la lluvia de bendición y apague todo fuego, en el nombre de Jesús. Malvados terminadores, oh sato y os expulso en nombre de Jesús. Toda arma de opresión sea destruida por el fuego del Dios de Elías en el nombre de Jesús. Todo poder que anda de noche, para hacerme la guerra, lo quemo, en el nombre de Jesús. Fin. Final de este maravilloso audiolibro.